13 de enero, jueves de la primera semana del tiempo ordinario. También se celebra hoy a sanitario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor porque eres nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor porque eres nuestro Dios. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Despertar, Cítara y Arpa, despertaré a la aurora. Despertar, Cítara y Arpa, despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugie en Ti. Me refugio a la sombra de Tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía. Despertar, Cítara y Arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Despertar, Cítara y Arpa, despertaré a la aurora. Despertar, Cítara y Arpa, despertaré a la aurora. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchar, pueblos, la palabra del Señor. Anunciarle a las islas remotas. El que dispersó a Israel, lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. Hacia el trigo y el vino y el aceite. Y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado. Y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con enjundia. Y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y a la y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran Rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Miran los reyes se aliaron para atacarla juntos. Pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto. Como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza y era el confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia y el monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dan la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en sus baluartes, observa en sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación. Este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre y jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. De Isaías. Así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra al estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme o qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Del libro del Eclesiástico. Voy a recordar las obras de Dios y a contar lo que he visto. Por la palabra de Dios son creadas y de su voluntad reciben su tarea. El sol sale mostrándose a todos. La gloria del Señor se refleja en todas sus obras. Aún los santos de Dios no bastaron para contar las maravillas del Señor. Dios fortaleció sus ejércitos para que estén firmes en presencia de su gloria. Sondea el abismo y el corazón, penetra todas sus tramas, declara el pasado y el futuro y revela los misterios escondidos. No se le oculta ningún pensamiento ni se le escapa palabra alguna. Ha establecido el poder de su sabiduría. Es el único desde la eternidad. No puede crecer ni menguar ni le hace falta a un maestro. ¡Qué amables son tus obras! Y eso que no vemos más que una chispa. Todas viven y duran eternamente y obedecen en todas sus funciones. Todas difieren unas de otras y no ha hecho ninguna inútil. Una excede a otra en belleza. ¿Quién se saciará de contemplar su hermosura? El firmamento puro es orgullo del cielo y la bóveda celeste, ¡qué glorioso espectáculo! El sol cuando sale derramando calor, ¡qué obra maravillosa del Señor! A mediodía abraza la tierra, ¿quién puede resistir su ardor? Un horno encendido calienta al fundidor, un rayo de sol abraza los montes, una lengua del astro calcina la tierra habitada y su brillo ciega los ojos. ¡Qué grande es el Señor que lo hizo! Sus órdenes espolean a sus campeones. También brilla la luna en fases y ciclos y rige los tiempos como signo perpetuo. Determina las fiestas y las fechas y se complace menguando en su órbita. De mes a mes se renueva. ¡Qué maravilloso cambiar! Señal militar, instrumento cereste que atraviesa el firmamento con su brillo. Las estrellas adornan la belleza del cielo y su luz resplandece en la altura divina. A una orden de Dios ocupan su puesto y no se cansan de hacer la guardia. Mira el arco iris y bendice a su Creador, ¡qué esplendor majestuoso! Abarca el horizonte con su esplendor cuando lo tensa la mano poderosa de Dios. Palabra de Dios. Te alamos, Señor. Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Tú creaste todas las cosas, el cielo y la tierra y todas las maravillas que hay bajo el cielo y eres Señor de todo. Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Del sermón de San Atanasio Obispo contra los Gentiles. El Padre de Cristo, santísimo e inmensamente superior a todo lo creado, como óptimo gobernante, con su propia sabiduría y su propio verbo, Cristo nuestro Señor y Salvador, lo gobierna, dispone y ejecuta siempre todo de modo conveniente, según a Él le parece adecuado. Nadie ciertamente negará el orden que observamos en la creación y en su desarrollo, ya que es Dios quien así lo ha querido. Pues si el mundo y todo lo creado se movieran al azar y sin orden, no habría motivo alguno para creer en lo que hemos dicho. Mas si por el contrario el mundo ha sido creado y embellecido con orden, sabiduría y conocimiento, hay que admitir necesariamente que su creador y embellecedor no es otro que el verbo de Dios. Me refiero al verbo que por naturaleza es Dios, que procede del Dios bueno, del Dios de todas las cosas, vivo y eficiente. Al verbo que es distinto de todas las cosas creadas y que es el verbo propio y único del Padre bueno. Al verbo cuya providencia ilumina todo el mundo presente por el creado. Él, que es el verbo bueno del Padre bueno, dispuso con orden todas las cosas, uniendo armónicamente lo que era entre sí contrario. Él, el Dios único y unigénito, cuya bondad esencial y personal procede de la bondad frontal del Padre, embellece, ordena y contiene todas las cosas. Aquel, por tanto, que por su verbo eterno lo hizo todo y dio el ser a las cosas creadas, no quiso que se movieran y actuaran por sí mismas, no fuera a ser que volvieran a la nada, sino que por su bondad gobierna y sustenta toda la naturaleza por su verbo, el cual es también Dios, para que iluminada con el gobierno, providencia y dirección del verbo, permanezca firme y estable en cuanto que participa de la verdadera existencia del verbo del Padre y es secundada por él en su existencia, ya que cesaría en la misma si no fuera conservada por el verbo, el cual es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Por él y en él se mantiene todo, lo visible y lo invisible, y él es la cabeza de la iglesia, como nos lo enseñan los ministros de la verdad en las Sagradas Escrituras. Este verbo del Padre, omnipotente y santísimo, lo penetra todo y despliega en todas partes su virtualidad, iluminando así lo visible y lo invisible. Mantiene él, unidas en sí mismo, todas las cosas y a todas las incluye en sí, de tal manera que nada queda privado de la influencia de su acción, sino que a todas las cosas y a través de ellas, a cada una en particular y a todas en general, es él quien les otorga y conserva la vida. Del sermón de San Atanasio, obispo contra los gentiles. Al principio, antes de que Dios comenzara la tierra, antes de los abismos, antes de los manantiales de las aguas, cuando todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas me engendró el Señor. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo junto a él, como aprendiz. Cuando todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas me engendró el Señor. Del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba afuera, en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Bien, pues el evangelista San Marcos va presentando las distintas curaciones que Jesús va haciendo. Hoy presenta a un leproso, leproso que no tenían, no podían entrar en la ciudad, vivían en las afueras. Pues se acerca a un leproso y es interesante cómo se acerca, suplicándole de rodillas. Primera actitud. Humillándose. Y además no imponiendo, diciendo, si quieres, puedes limpiarme. esta actitud a Jesucristo, pues le compadece, le compadecido, extendió la mano y lo tocó. El Levítico dice que cuando uno toca a un leproso que era impuro, pues Jesucristo toma la impureza del leproso, la hace suya, por eso después dice al final que se quedaba afuera en lugares solitarios. Él toma la condición del leproso, se hace leproso por el leproso, para que el leproso quede limpio. No obstante, dice, para que conste, ve a presentarte al sacerdote, que quede constancia, porque así también lo decía el Levítico. pero este hombre tan pronto se ha visto curado, lo divulga por todas partes, lo pregona bien alto. Bien, pues este es el trozo de hoy donde Jesucristo se hace pecado, se hace leproso, para que ello quede limpio. La lepra hace alusión sobre todo a la murmuración. O sea, la murmuración es al alma lo que la lepra da al cuerpo. Igual que la lepra come el cuerpo, la murmuración, la queja, el juicio, todo esto come, roe nuestro espíritu, nuestro ánimo, nuestra alma. Por eso Jesucristo ha venido, para que nuestra boca salga de nuestro corazón y de nuestra boca salga la alabanza. Es decir, qué magníficas son tus obras, Señor. Tus obras son la alegría de mi vida. Me ha tocado un lote hermoso, dice el Salmo. Me encanta mi heredad. Vivir alabándote y diciéndote bien, Señor. Qué bien lo haces todo. Y Jesucristo ha venido a eso, a que nuestra vida sea, pues como decía el Génesis, en el principio todo estaba muy bien hecho. Todo estaba bien hecho. Por eso, ¿dónde está Dios? En los laudes, las laudes de su pueblo, en la bendición. Que el Señor nos conceda hoy curarnos de la murmuración, de la queja, del quejido profundo y expresado, ¿no? Y de los juicios. Que nuestra vida sea hoy una alabanza a Dios y un bien a hablar del otro. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de nuestros enemigos. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de nuestros enemigos. bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que turró con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre habrá para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sirvamos al Señor con santidad y nos librará de nuestros enemigos sirvamos al Señor con santidad y nos librará de nuestros enemigos demos gracias a Cristo que nos ha dado la luz del día y supliquemosle diciendo bendícenos y santifícanos Señor tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados acepta los deseos y proyectos de este día tú que nos alegras con la claridad del nuevo día sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean para que logremos así ser imágenes de tu bondad en la mañana haznos escuchar tu gracia y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza fieles a la recomendación del Salvador digamos confiar confianza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios todopoderoso y eterno humildemente acudimos a ti al empezar el día a media jornada y al atardecer para pedirte que alejando de nosotros las tinieblas del pecado nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros a los que os llamáis Hilario muchas felicidades y para todos nosotros que Dios nos cure hoy pidámoselo al Señor de rodillas humildemente Señor dame hoy que mi vida sea una alabanza que en mi boca cuando tú la abras ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza que hoy sea así Señor buen día a todos podéis ir en paz demos gracias a Dios me enseñarás el camino de la vida me enseñarás el camino de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua tu dereza con silencio de alegría en tu presencia y la palabra en tu presencia tu instincts los sobre